Esta familia, como muchas, aprovecha la sombra de un árbol para pasar la mañana a la vera del río Stanislausen-Rippen. Nos venimos a despejar la mente, a tomar un descanso, unas vacaciones, logrando que nuestros hijos estén fuera de la escuela, traerlos aquí para que se distraigan y no estén en la tecnología porque eso les hace mal. Nuestros niños están de vacaciones y los sacamos a que vinieran a bañarse un rato, pero estamos con ellos aquí mirándolos para que no les pase nada. Y es que esa vigilancia es clave para evitar tragedias en el agua. Este año ya una persona perdió la vida en este río. Hemos acudido a rescate una docena de veces en lo que va del año, a rescatar de una hasta 10 personas por viaje, indicó el vocero de bomberos de Rippen, quien explicó que en su mayoría la gente no calcula lo largo que es el río y las curvas que tiene, por lo que muchas de estas personas se pierden. Y otra de las recomendaciones es sin duda el uso de la tecnología. Si usted o sus seres queridos estarán adentro de un río, lleve consigo su celular adentro de una bolsita de plástico y de esta manera será más fácil localizarlo. El agua aún está bastante fría y lleva corrientes que a veces no vemos. Además hay basura en la que las personas podrían atorarse. Recuerde siempre usar chalecos salvavidas y usar inflables propios para río, que están hechos de un material más grueso que los hechos para albercas. En Rippen, Alejandra Quesada, Somos Noticias Telemundo.